Hola a todos, soy Mami Mara y hoy vamos a asar castañas en la freidora de aire 9 en 1 de Lidl. Pues aquí tengo ya mis castañas preparadas para ir a la freidora de aire. Pegadles un buen tajo, ¿vale? Mirados, os enseño de cerquita para que veáis. Hacedles un buen corte porque si no pueden explotar y si explotan os van a dejar la freidora perdida y no queremos eso. Las voy a poner a altura media y vamos a poner una temperatura de 185 grados durante 15 minutos. A ver qué tal. Bueno, ya va la mitad de tiempo, les quedan 7 minutitos y ya como veis se están abriendo bastante. La verdad es que tienen muy muy buena pinta. Vamos a ver qué tal al final. Pues esto ya pitó. Tienen una pinta estupenda. Las voy a sacar y os enseño unas poquitas en un plato para que veáis de cerquita. Pues aquí las tenéis, quedaron estupendas. Ya me pelé una para enseñarosla de cerquita. Así la veis. Pues así es como quedan. La verdad es que quedan espectaculares. Y desde luego da mucha menos pereza que asarlas. Voy a abrirla para que veáis cómo queda por dentro. Pues mirad qué pinta tan estupenda. Voy a probar una esquinita. Buenísimas. Quedan súper bien. Pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle al like y suscribíos al canal. No os olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de cuando subo contenido nuevo. Besitos.